Amigos, estamos en ruta, por la ruta de nuestros Andes Peruanos, es maravilloso compartirlo con ustedes, miren estas rutas, estas carreteras, estamos en alguna de las zonas de Cajamarca, miren que bonito, estamos yendo a instalar 6 núcleos, hoy tenemos instalación de 6 núcleos, en un nuevo apiario que se va a implementar junto al gran maracrito Paltés, el hombre que ha preparado ya el terreno propicio, bueno y hablando de esto amigos, me están escribiendo muchísimo estos últimos días, de los amigos me dicen fantasmita, algunos me dicen cuál es el secreto para que se queden los enjambres cuando recogen, otros me dicen fantamita, cómo hago para que el enjambre se quede, tenemos muchísimos videos amigos, todo video corto que ustedes ven en el canal, tiene su video largo, tiene su video explicativo, donde está completo los videos, los reels solamente son como adelantos, así que, si usted encuentra un reel en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, ese reel tiene también su video completo, ya, o sea simplemente es cuestión de buscar nada más, y encuentra, de recojo de enjambres amigos, tenemos muchísimo recojo de piedras aquí, de piedras debajo de árboles, este, ¿de dónde más hemos recogido marquito enjambres? de techos, de caja de desagüe también, ¿verdad? pues no, de caja de disolución de agua, es que las abejitas amigos buscan lugar donde estar en su tiempo de proliferar, cuando ellas creen que necesitan proliferar en el mundo, se dividen en las colmenas y salen, entonces la enjambra sombra es otra cosa, que la división para proliferar en el mundo, para aumentar, para continuar con su especie, ¿no? eso está en el instinto de todas las abejas, no vemos si mucha gente me dice, fantamita, necesito reinas, pero de abejas que no enjambren, en el instinto natural, miren esta flor, la flor de este se llama flor de, ¿cómo se llama? les decía que en el instinto de las abejas, está el hecho de enjambrar, porque eso es su forma de perpetuar su especie, ¿ok? amigos, entonces recuerden que en las abejas, en todo tipo de abejas, está el instinto de perpetuar su especie, se dividen para que ellas sigan proliferando en el mundo, pero hay algunas más enjambadoras que otras, eso sí, y eso lo vamos haciendo por selección genética, lo vamos logrando, vamos buscando la mejor genética, que sea menos enjambradora, que se defienda las enfermedades y que lógicamente produzca, ¿no? y en la producción también tenemos que saber diferenciar las abejas que producen miel y las abejas que más cargan polen, también hay ese tipo de cosas, bueno, entonces amigos, ya saben, los amigos que quieren saber entonces sobre los enjambres y me dicen, fantasmita, ¿cuál es el secreto? les cuento que no hay secreto, simplemente todo es técnica, ¿ya? técnica, usted tiene que bajar el, y son seres vivos, yo siempre digo, trabajar con seres vivos, son, si nosotros nos damos sorpresas, imagínense, las abejitas también son seres súper inteligentes y también tienen, sorprendernos, es esa aberca, a ver si, ¿por dónde? ¿de frente o por acá? ¿por dónde hay la ruta? de frente, ok, mire esa abejita, esa parte que está ahí, oh, qué bonito, mire, flor de alberca, qué bonito, amigos, estamos presentando un poco la ruta, o las rutas que nosotros vamos en busca de, de flores para nuestras chamarritas estamos en los Andes Andinos, estamos en Cajamarca, es lo que quiero contarles, porque si no las niñas vienen a, a buscarme y tengo problemas con la señora, no, yo soy incapaz de la cosa amigos, entonces recuerden, lo más práctico cuando encuentren un enjambre, es ubicarle, recuerden, una bonita caja, puede ser un portalúcleo, o puede ser una cámara de cría pero tiene que ser de madera que no tenga olores fuertes, ¿no? sino lo recomendable es el tornillo, o en todo caso el pino, ¿no? eso es lo más recomendable, lo que trabajamos lo que les cuento es lo que yo trabajo con eso, si hay otra persona que tiene otra, alguna objeción, o tienen otras cosas, otra técnica, encantado yo cuento lo que nosotros hacemos, y a lo que nos está dando resultados lo primero entonces, una buena caja, si usted al recoger el enjambre, tiene cría abierta de otra colmena que puede brindarles le coloca un cuadro de cría abierta al centro, eso asegura que al menos la abeja, así no recoja usted la reina asegura usted que la abeja que queda en el enjambre, haga una nueva, levante una nueva regalera o recuerde que por instinto de las abejas, ellas no abandonan a la cría abierta entonces van a ponerse a alimentarla, y van a querer quedarse como les digo, eso son técnicas que hacemos no asegura 100%, no es nada, ningún método es infalible pero lo que nosotros hemos hecho nos ha dado resultados si no tiene ese cuadro de cría, no se preocupe póngale nomás los cuadros que usted pueda tener, si tiene de preferencia usados perfecto, porque eso ya tiene olor a colmena, ya las abejitas ya tienen más familiaridad entonces, y lógicamente, recuerde que un enjambre está de paso, está de camino entonces ellas llevan reservas que ya van acabando a los lugares, por los lugares que pasan entonces necesitan alimento, hay que prepararles un jarabe generalmente cuando necesitamos que se mantengan ellas, se prepara un jarabe a dos por uno que quiere decir, dos kilos de azúcar disuelto en un litro de agua y se les brinda, si usted tiene promotor L, se le pone 5 mililitros de promotor L por litro, y eso se le está brindando también un poco de proteína o si puede preparar una pasta proteína maravillosa ahí están las ovejitas, buenos días las ovejitas, oiga pasando por las rutas, mire usted que bonito estos campos entonces, para mí no hay secretos hermano, simplemente es técnica entonces la técnica del recojo de los enjambres le vuelvo a repetir amigos, todos los reels que ustedes ven amigos en las redes sociales todo reel que es un video corto, tiene un video completo por eso que muchos amigos ven el recojo rápido de un enjambre y comentan que quieren ver como es el proceso todo eso, veanlo, búsquenlo, el video completo está colgado en las redes recuerden, en Youtube nos encuentra como Fantas Vita Willy en Facebook como Chaparritas Vizca Jamarca y TikTok también como Fantas Vita Willy amigos, estamos presentando entonces, compartiendo con ustedes esta ruta que vamos miren, que maravilla recorriendo amigos miren el Diente de León, siguen la ruta también esa flor hermosa recuerden amigos que las abejas son muy importantes en el mundo no crean que solamente la abeja beneficie al apicultor al contrario, el apicultor es aquel artista que logra aquel que se apasiona para cuidar a estos seres maravillosos porque el apicultor es distinto a un cosechador de miel ojo, tengan en cuenta eso ya, el apicultor está ayudando en estos tiempos difíciles a nuestras abejitas y las abejitas no es porque solamente tienen miel no, las abejitas, cual es la mayor labor de las abejitas mi estimado Marquito la polinización ay, 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 que es la polinización para que sirven, que ayuda Marquito la polinización para que... abre también usted un poquito, pide y me dice como Loro, buenas bueno, eso es muy importante, la polinización ayuda a los agricultores ayuda a las comunidades donde hay... colocamos los apiarios, ¿no? entonces, y esa es una manera de ayudar a las comunidades para que sus productos mejores sus cultivos, haya mejor productos y eso, y eso es una bendición y no solamente para las abejitas también como otros transportores y este es el beneficio para todos, ¿verdad? claro que sí, definitivamente buena polinización cuando hay una buena polinización hay buen producto de todo, ¿no? desde los frutales, los cereales por ejemplo, esas abejitas que vamos a tener pasar y se poliniza bien oiga, un fruto maravilloso miren, un caballito caballito a la san ahí está, un azabache eso es, cuidado, caballito vamos a pasar eso es, miren, las rutas así es, amigos entonces, por favor, lo que tenemos que entender que los que cuidamos abejas no solamente nos preocupamos en su miel nosotros nos preocupamos en que vivan y cuando la floración de tal año está muy bien y hay un excedente nosotros recién aprovechamos la miel pura ¿no? ese es el producto que ellas nos brindan pero en realidad el mejor trabajo que hacen ellas estas niñas es la polinización de los campos la polinización que es un aliado maravilloso de la agricultura hay mucha gente que todavía no entiende que es la polinización miren, recuerden que los centros productores de paltos, arándanos están alquilando mil, dos mil, tres mil cuatro mil abejas para llevar cuatro mil polminas de abejas para llevar a polinizar esos campos no esos frutos para que salga mejor y todo eso sale de importación ¿por qué? porque es un muy buen producto que logra polinizar las abejitas amigos míos hoy hemos hablado entonces en esta pequeña ruta de los enjambres ya saben amigos los enjambres es una división natural que hacen las abejitas para perpetuar su especie en el mundo su instinto natural y generalmente sucede en tiempo de floración cuando hay bastante floración la casa aumenta la familia se hace grande y necesitan dividirse para miren esa alberca lo que tenemos aquí enfrente que lindo que maravilla ya estos son los campos por aquí donde estamos recorriendo ya recuerden amigos míos y otro en ese punto se mueven las polmenas se dividen se mueven y hay otro punto que también se mueven las polmenas porque también me dicen patandita cuando porque se van las abejas abandonan otro punto principal es por falta de alimento ya por falta de alimento también abandonan se mueven buscando un nuevo lugar las abejitas abandonan su nido su colmena también abandonan por enfermedades ya cuando está enferma también la colmena también abandona hay otro punto que también este pueden abandonar entonces es porque algo los está molestando algo los estresa entonces también son puntos pero cuando hablamos de enjambrazón enjambrazón es lógicamente enjambrazón natural es cuando hay floración en abundancia y ella tiene que dividirse porque su instinto natural les dice que tienen que proliferar su especie en el mundo así han vivido las abejitas así han proliferado siempre bueno y hoy los apicultores tenemos esa labor de cuidarlas de ayudarlas en esos momentos difíciles que ya le falta alimento o que están enfermas y lógicamente ayudarlas a sobrevivir esperando la nueva campaña de floración hay zonas donde la floración es solamente una vez al año hay zonas donde hay dos o tres floraciones en el periodo del año y hay otras que durante toda la temporada están floreciendo porque tienen distintas especies entonces se apaga una y empieza otra amigos amigos el fantasmita Willy junto a este equipo maravilloso chaparrita estamos recorriendo estas rutas hoy como les digo vamos a instalar un nuevo apiario esperamos que todo salga bonito y gracias entonces hoy hemos hablado de enjambres usted ha encontrado varios enjambres marquito hasta en el suelo no claro en las rutas eso ya lo decimos en el próximo video no así es amigo mío gracias entonces sigan compartiendo queremos compartir con ustedes estas rutas las aventuras que nosotros pasamos junto a nuestra chaparrita de enjambres de enjambres chau 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 chau